En uso de la palabra, Analia Pastore, abogada, especialista en Derecho de Familia Académica de la Especialización en Derecho de Familia de la UCA. Doctora Pastore, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, diputada. Buenas tardes. Agradezco la invitación a exponer ante las comisiones parlamentarias que tratan el proyecto de legitimación del aborto presentado por el Poder Ejecutivo. En la primera parte de mi exposición intentaré mostrar que la consagración de un derecho a abortar con la aptitud que se prevé en el artículo cuarto proyectado generará en el ordenamiento jurídico vigente un cúmulo de contradicciones normativas atentatorias del principio de coherencia receptado por el artículo 2 del Código Civil y Comercial. Me limitaré para ello a contrastar la norma proyectada con el Código Civil y Comercial y señalar solo algunas de esas inconsistencias. En la segunda parte me referiré a los artículos séptimos del proyecto de los mil días y al octavo del de legitimación del aborto. El punto de partida es la afirmación de la insoslayable inconstitucionalidad íncita en este proyecto por desconocer que todo ser humano es persona, que tiene derecho intrínseco e inviolable a la vida desde la concepción, que todas las personas son iguales ante la ley y que en caso de conflicto el interés del niño por nacer debe prevalecer. Aspectos sobre los que no me extenderé en esta oportunidad por haber sido ya tratados por reconocidos juristas constitucionalistas que me han precedido en las jornadas previas. Primera contradicción. Luego de que el artículo 19 del Código Civil y Comercial establece que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, en el inciso A del artículo 24, se incluya la persona por nacer entre las incapaces de ejercicio, resultando representadas por sus padres de conformidad con lo que dispone el inciso A del artículo 101. No es posible que una de las personas a quien la ley atribuye la responsabilidad de ejercer por representación los derechos de la persona por nacer, sea al mismo tiempo quien tendrá el derecho absoluto a decidir sobre la vida de su representado. Se generaría un evidente conflicto de intereses entre la madre y su hijo por nacer, privilegiando a la persona gestante y dejando en situación de extrema indefensión y sin representación alguna al niño en gestación. Segunda contradicción. El inciso A del artículo 109 dispone la designación de un tutor especial cuando exista conflicto de intereses entre los representados y sus representantes. Y el artículo 111 impone a los parientes obligados a prestar alimentos al niño y a los funcionarios públicos que en ejercicio de su cargo tengan conocimiento de cualquier hecho que dé lugar a la necesidad de la tutela, el deber de denunciar cuando el menor carezca de referente adulto que lo proteja bajo pena de resultar responsables de los daños y perjuicios que su omisión de denunciar le ocasiona al niño. La norma proyectada desactiva totalmente este mecanismo tutelar en pos del derecho absoluto de la madre a interrumpir el embarazo, vulnerando de tal modo además el principio del interés superior del niño. Tercera contradicción. El artículo 574 permite que el padre reconozca a su hijo por nacer. En la Ciudad de Buenos Aires, la inscripción registral de este reconocimiento se encuentra prevista en la disposición general del Registro Civil número 18 de 2018. No es posible que el padre pueda reconocer a su hijo por nacer, pero le esté vedado resguardar la vida del niño. Se producirá aquí una nueva colisión entre el derecho de ver del padre y el derecho absoluto de la madre a interrumpir el embarazo. Cuarta contradicción. El artículo 665 le reconoce al hijo por nacer, derecho alimentario, que la mujer embarazada puede reclamar al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. Esta norma es consistente con el inciso A del artículo 661 que legitima a la madre para demandar al otro progenitor la prestación alimentaria en representación del hijo. La fuente de esta obligación alimentaria es la responsabilidad parental cuya titularidad se sustenta en el vínculo filial. El ejercicio de este deber derecho parental se hallaría condicionado por el derecho absoluto de la madre a abortar. Séptima contradicción. Según lo normado por el artículo 646, uno de los deberes parentales es el cuidado del hijo considerando sus necesidades específicas, según las características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo. El artículo 647, por su parte, prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menos cabe, física o psíquicamente a los niños. ¿Cómo se compatibilizaría este marco protectorio del niño con el derecho absoluto de la madre a interrumpir el embarazo? Octava contradicción. El artículo 561 dispone que el consentimiento previo, informado y libre que determina la filiación en los casos de técnicas de reproducción humana asistida es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión. Sin embargo, el artículo 4º de la norma proyectada atribuye exclusivamente a la persona gestante la facultad unilateral de revocar tal consentimiento interrumpiendo el embarazo en momento posterior. Adviertase además que en este supuesto el sistema de salud habrá cubierto los costos de los procedimientos de reproducción humana asistida y del aborto. Por último, han advertido, señoras y señores diputados, que la nueva redacción que el artículo 7º del proyecto de los mil días propone al artículo 14.4 de la ley 24.174 extiende la percepción de la asignación por embarazo para protección social hasta completar la cantidad de meses que hubiese durado su embarazo. Esto significa que la persona gestante podría comenzar a percibir esta asignación desde la decimosegunda semana de gestación, ejercer el derecho absoluto a abortar en alguna de las dos semanas subsiguientes y continuar gozando de la asignación durante todo el tiempo restante que habría durado el embarazo si no hubiera sido interrumpido. ¿Se han dado cuenta que el artículo 8º proyectado deja a las niñas embarazadas víctimas de abuso sexual en estado de absoluta desprotección y que habilita que sea el propio abusador quien las acompaña a realizar el aborto? Como la denuncia puede resultar muchas veces un obstáculo para el acceso al derecho a abortar dice el mensaje del Poder Ejecutivo. Se elegir la que no puede ser exigida la denuncia judicial en los casos de violación porque la mayoría de los delitos sexuales son perpetrados por alguien del entorno más cercano de la mujer, niña o adolescente. Eso perpetúa el delito, le da la espalda a este flagelo que clama el cielo. Trabajemos en leyes que reconozcan derechos sin que ello implique vulnerar otros. La ley no obliga a la mujer que no lo desea a ser madre. Siempre se haya abierta la posibilidad de decidir que el hijo sea adoptado. Hablemos esfuerzos para generar recursos alternativos como reconocerle validez y eficacia a la decisión anticipada de que el hijo sea adoptado, condicionada a su ratificación posterior al nacimiento. Estos proyectos legislativos no pueden ser nuestra mejor versión de una sociedad más justa y equitativa. Nos merecemos mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias.